Hola amigos, como pueden ver, mis pollitos están comiendo, están bien desesperados Veanlos, ellos siempre son así Como pueden ver están contentos, a pesar de la pérdida que tuvimos, ya que como les mostré Anteriormente, en uno de mis videos, perdimos un pollito Uno de los que no son hijos de Claudia, de los más pequeñitos, murió Vean Como pueden ver, tienen el agua, la comida La jaulita está bien ubicada para que puedan estar sobre la tierra Veanlos, está bien tapada con piedras para que ningún animal escalbe y les abra En la noche le pongo una sábana para cubrirlos del frío Vean Esperemos que no sigamos teniendo más pérdidas, ya que estos pollitos aparentemente estaban sanos, pero como esos son más pequeños que los de Claudia, pues por eso puede ser que no estén tan resistentes Ya de los pequeñitos me quedan tres en estas aulas, dos negritos y uno brown Veanlos Están comiendo en la prisa y tomando agua, ellos siempre son así, tienen mucho apetito Como pueden ver ahí se siente más tranquilo, más al aire libre Esperemos que sobreviva la mayoría o todo, que sería lo mejor Veanlos Bueno amigos, así quería hacer el video que hice primero, pero pues tuve que hacerlo diferente debido a que me di cuenta de que ese pollito había muerto a medida que les iba grabando a ustedes, lo vi ahí tirado en el envase y pues no pude grabar cuando le cambiamos los envases de comida y de agua y los pusimos a comer felices, pues porque pasó ese lamentable incidente Bueno amigos, sin más que decir, no olviden suscribirse a este canal para que puedan estar al tanto de cualquier otra cosa que sucede y de cuando subamos nuevos videos y no olviden darle like Hasta la próxima ¡Gracias!